¡Hey! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Por cierto amigos, tengo una nueva cámara y estoy muy emocionado, se las voy a mostrar. Es esta cámara de aquí, una Canon EOS M50, va a ser mi bebé que me va a estar acompañando durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y pues nada, se vienen cosas muy buenas, así que suscríbanse ya, regresemos al vlog normal. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper, súper importante a la hora de decidir emprender un viaje como el que yo estoy haciendo. Y no necesariamente tiene que ser un viaje sin retorno, puede ser un viaje de una semana, un mes, seis meses, cuatro meses, tres días, no importa. Es un punto muy importante y es algo esencial a tomar en cuenta. La mochila. Y antes que nada, te recomiendo que realmente inviertas en tu comunidad y compres una mochila que valga la pena. No te vayas por lo barato, compra algo que te sirva, que sea funcional, que te vaya a durar, porque claro, la mochila es algo que traerás en todo tu viaje por muchas horas en la espalda. Y una mochila incómoda, una mochila que se pueda romper, es algo que te va a hacer sentir muy, muy incómodo y puede arruinar todo tu viaje. Entonces, la recomendación más importante es invierte en tu comunidad y compra una buena mochila. Este video te va a servir no importa cuánto tiempo pienses viajar, ya sea una semana, un mes, un año o hasta indefinido como lo estoy haciendo yo. Es súper importante que entiendas que mientras menos cosas lleves, más cómodo vas a estar. Y créeme que tu comodidad es de las cosas más importantes mientras viajas. Así que no lleves cosas que tal vez vayas a utilizar durante el viaje. Aprende a viajar con poco, aprende a viajar ligero, luego me lo agradeces. Todo esto fue con lo que yo salí de México para un viaje pensado en primavera y verano en Europa y Asia. Claro, se tiene que tomar muchísimas cosas en consideración. El lugar, a dónde vas, las estaciones, el clima. Muchísimas, muchísimas cosas para saber qué es lo que empacar y qué no. Bueno, amigos, esta de aquí es mi mochila Osprey Aura 50. Es de 50 litros, es extremadamente cómoda y ha estado conmigo durante muchísimo tiempo. Y más o menos vamos a darle una pequeña revisada a ver cómo es. En la parte de arriba, bueno, tiene este compartimento que se le puede quitar. Entonces, este, bueno, es la mochila y si quieres le puedes quitar esta parte. Aquí arriba yo lo ocupo para guardar mis medicinas, todo lo relacionado con la higiene. Y además viene la bolsita impermeable por si está lloviendo, se la pones y así no se mojan tus cosas. Lo que me encanta de esta mochila y lo que me convenció más fue que tiene un sistema llamado Antigravity. Eso significa que, pues, la mochila está diseñada para que tú cargues menos y para que el peso se distribuya muy bien en tu espalda. Tiene esta malla de aquí, como pueden ver, y eso hace que tu espalda nunca toque. Todo el peso se distribuye entre hombros, espalda baja y las caderas. Y eso es lo que me encanta. No te lastima, sientes como que estás cargando muchísimo, menos de lo que realmente estás cargando. Abajo tiene unos bolsillos, por si te la quieres poner, son de fácil acceso. Es muy, muy espaciosa. Aquí le caben muchísimas cosas. Tiene de este lado una bolsita frontal. Aquí puedes meter más cosas. Vayamos al compartimento principal. Este de aquí, lo que me encanta también es que es de muy fácil acceso. Abajo tiene otra bolsa por la cual puedes acceder a la bolsa principal. Entonces, vean, metí la mano por abajo, la saco por arriba, pero está bien seccionado. Entonces tus cosas no se van a mezclar. Pero si necesitas sacar algo de acá que esté hasta abajo, lo puedes hacer con la otra bolsa. Es realmente espectacular, es fantástica. Esta es la mochila que yo llevo. Si quieren un video más a fondo sobre mochilas, me lo pueden dejar aquí abajito. Pero nada más es una revisada rápida de cómo es mi mochila. Ahora sí, a lo que nos cruje, amigos míos, ¿qué es lo que tenemos que meter en la mochila? Esto es lo que yo llevo de sí o sí para mi viaje. Puede que parezca mucho, pero realmente no es mucho. Les voy a explicar qué es y cómo lo tienen que acomodar ustedes. Siempre traigo, sí o sí, siete playeras para un día de la semana. Por cualquier cosa, no puedes lavar. Aquí vas a tener siempre una limpia para ponerte. Shorts. Yo siempre llevo dos shorts y un traje de baño. Esto es lo que me pongo casi siempre. Es muy fresco para andar en verano, para andar en primavera, los shorts y los trajes de baño. Llevo un pantalón, únicamente un pantalón de mezclilla, unos jeans. Y estos rara vez los ocupo. Como siempre llevo shorts, muy raro que los ocupe. Pero de vez en cuando llega a llover o tengo que ir a algún evento, no sé. Y pues para no verme tan informal con shorts, llevo un pantalón. Recomiendo llevar una chamarra ligera que les va a ayudar por si algún día hace un poquito de frío, un poquito de viento y una sudadera. Un par de tenis y un par de sandalias. Yo nada más llevo un par de cada uno. No llevo dos, ni tres, ni nada. De que sus tenis, de que sus zapatos sean a prueba de agua, sean resistentes contra el agua. Porque si llueve, por si se mojan, pues no se le van a mojar los pies y van a poder continuar con su trayectoria. Calcetines, calzones, la ropa interior. Yo de esto usualmente llevo nueve cambios. Nueve calzones, nueve calcetines. Por lo mismo, por si algún día no puedo lavar, siempre voy a tener cambios. Y siempre voy a tener alguno de repuesto. Por si se me rompe, por si me cae, no sé. Cualquier cosa, siempre llevo extra. Vamos a los accesorios. Yo siempre llevo una gorra y unos lentes. Desodorante es muy importante. Yo creo que a todo mundo le molesta la gente que no se baña, que huele mal. Es muy importante que lleven desodorante, que lleven perfume, que lleven algo para oler bien. Además del bloqueador y el repelente para mosquitos. Aquí adentro, en esta bolsita, llevo todas mis cosas de higiene. Cepillo de dientes, hilo dental, pasta de dientes. Todas esas cosas que son de higiene personal. Al rastrillo, todo, todo viene aquí dentro. Es muy importante que lleven una de estas toallas de microfibra. Raúl, ¿qué es esto? Pues es una toalla, pero la ventaja de este tipo de toallas es que se secan muy rápido. La toalla, además de ser pequeña, de no ocupar espacio, se seca muy rápido y es muy efectiva. Ahora pasemos al área de tecnología. Si ustedes son como yo, si les gusta siempre estar conectados. Si les gusta la tecnología, pues es muy importante que lleven su laptop con su funda y sus respectivos cargadores. Un disco duro, me llevo mi GoPro y llevo esta pequeña maletita para la GoPro. Ahí llevo otra GoPro, llevo accesorios, llevo cargadores, llevo muchas cosas que me van a servir para grabar los videos. Bien, esto es algo que casi nadie lleva, pero es muy importante. Llevense una extensión, un alargador, como le llamen a esto, para que puedan conectar varias cosas a la vez y no dependan de que solo haya una toma de luz. Así pueden poner a cargar varias cosas, su cámara, su celular, su GoPro, su computadora y no se tienen que estar preocupando. Además, es muy importante que lleven un adaptador para el país al que están yendo. Si están yendo a Europa, tienen que buscar el convertidor. Igual el país, siempre lleven un adaptador, un convertidor de energía. Trato de llevar siempre una mochila más pequeña por si quiero algún día ir a la playa, por si quiero salir con pocas cosas. Aquí puedo meter mi celular, mi batería portátil, mi cámara pequeña y es muy conveniente, muy bonita y se hace muy pequeña, que es lo más importante. Yo además amigos, siempre me llevo esto de aquí, dirán Raúl, ¿qué es esto? Bueno, se los presento, él se llama Bicho, pero no es simplemente un peluche, esta es una almohada de viaje que siempre me sirve, me ha servido muchísimo en los aviones, en los autobuses, cuando tengo que dormir fuera. Bicho siempre está ahí para cuidarme, siempre está conmigo, Bicho te amo. Y claro, no puede faltar una bandera de México, de México es importante que lleves siempre una bandera de México, no importa el país que seas, tienes que llevar una bandera de México, porque México es chingón. Esto es un poco la configuración de cosas que yo llevo para un viaje en verano, verano y primavera, que son temporadas más cálidas. Pero si ustedes están viajando en otoño o invierno, les recomiendo, que en vez de llevar dos shorts y un traje de baño, los quiten, los quiten y traigan dos pantalones. Una chamarra ligera y una sudadera, quiten la chamarra ligera. Chamarra mucho más grande que les va a ayudar por si hace frío, por si llueve, por si neva, por cualquier cosa. Unos tenis normales como los que llevarían normalmente, traten de llevar unas botas, botas que sean resistentes al agua, que sean resistentes a la nieve y que mantengan sus pies calientitos. Pensable para invierno también llevar muchísimos calcetines y si pueden llevar calcetines más gruesos estaría muchísimo mejor, pero igual nueve de cada uno, nueve calzones, nueve calcetines, una gorra si no quieren llevar gorra y se llevan un gorrito. Y de nada, lo de tecnología, lo de higiene, siempre es lo mismo, les recomiendo que eso no lo cambien. Llévense su bicho, bicho, y su bandera de México, es muy importante que lleven su bandera de México. En mis viajes yo siempre trato de llevar dos mochilas diferentes, en esta mochila va toda mi ropa, van todas las cosas de higiene y tengo una mochila secundaria que es mucho más pequeña, es esta roja de aquí, donde va toda la tecnología. La mochila nunca se despega de mí, aquí traigo mi laptop, mis cámaras, mis cargadores, todo lo tecnológico y en esta mochila llevo mi ropa. ¿Por qué aquí meto todas las cosas tecnológicas? Porque en el aeropuerto muchas veces tengo que documentar esa mochila y si me la llegan a perder y me pierden mi computadora, me pierden mis archivos, me voy a morir. Entonces, esta es la mochila de la que nunca me despego, está conmigo y aquí siempre va bicho, siempre va en esta mochila porque me puedo dormir donde sea. Mi mochila principal, mi mochila de tecnología y por último mi mochila pequeña que es la que ocupo para salir ligero. Ya vieron más o menos qué es lo que yo llevo en mi mochila, pero de todas formas les voy a dejar una lista aquí abajo en la descripción, una lista extremadamente detallada de qué son las cosas que yo llevo, qué medicamentos llevo, porque es muy importante llevar medicamentos, qué cosas de tecnología, qué ropa, las cantidades, para que ustedes se den una idea exacta de qué es lo que yo llevo y para que ustedes puedan preparar también su mochila. Ahora amigos, lo que voy a hacer es voy a meter todas las cosas dentro de la mochila y les voy a dar unos tips de cómo empacar sus cosas para que además de que viajen ligero, aprendan a empacar sus cosas en poco espacio y no sea necesario que lleven una mochila tan grande. En la parte de abajo a mí me gusta meter las cosas que utilizo al último, como lo es el pantalón de mezclilla, la sudadera. Entonces siempre, siempre hagan su ropa rollito, sáquenle la mayor cantidad de aire posible y eso va a ayudar a que no ocupe tanto espacio dentro de su mochila. Lo mismo para las camisetas, para las playeras y para los shorts. Este es un punto clave a la hora de hacer su mochila. Igual, los calzones, los calcetines, háganlos rollito, métanlos todos dentro de alguna bolsa. Los meten dentro de alguna bolsa que esté aparte. ¿Por qué razón? Porque esto es ropa que van a usar sí o sí todos los días y como es ropa pequeña, muchas veces se va hasta abajo. Entonces esto les va a evitar tener que deshacer su mochila a cada rato. Meten sus calzones, meten sus calcetines, de igual forma les sacan la mayor cantidad de aire posible y lo ponen hasta arriba. Así ya no necesitan estar sacando toda su ropa para sacar un par de calcetines o para sacar su ropa interior. Ya, ya metí toda mi ropa y todavía queda muchísimo espacio en la mochila. Es muy importante que siempre dejen algún espacio para cualquier cosa. En el viaje se nos antoja algo, lo compramos, tenemos donde guardarlo. De igual forma, si sobrecargan su mochila, sobrecargan el peso, sobrecargan su espalda y se van a lastimar. A mí me gusta meter las cosas de higiene personal en las bolsitas que tiene hasta arriba. Así no tengo que abrir toda la mochila si me quiero vaciar, si me quiero lavar los dientes. Entonces todo eso cabe perfectamente en los compartimentos superiores de mi mochila. Ahora vayamos a la mochila roja, la mochila de la tecnología. Como pueden ver, esta es la mochila roja, la mochila de la tecnología. Aquí, pues, es donde guardo básicamente mi laptop. Todo lo que es relacionado con electricidad, las extensiones, los adaptadores, disco duro, cámaras, cables, etcétera, etcétera, etcétera. Guardo mis lentes aquí mismo en un compartimento externo. Aquí tiene otra bolsita donde igual puedo ir guardando cosas. Raúl, ¿no metes zapatos a tu mochila? No, no meto zapatos, no meto tenis porque los traigo puestos. Lo único que meto en mi mochila grande hasta adelante. Mis sandalias que no pesan nada, no abultan. Meten ahí y ya quedó. Recuerden que antes que nada su comodidad es lo más importante. Viajen ligero. Y no temas dejar cosas por el camino. Si ves que tus zapatos se están rompiendo, déjalos en algún lugar y cómprate unos nuevos y no estés cargando cosas que no necesites. Esas son mis recomendaciones a la hora de empacar tu mochila para el mejor viaje de tu vida. Recuerda, invierte en tu comodidad y viaja ligero. Son puntos claves a tomar en cuenta. Esas son mis recomendaciones a la hora de hacer un viaje. Pero si de todas formas tú tienes dudas, me puedes enviar un mensaje que por Instagram va a estar apareciendo aquí en la pantalla. De viajes, de mochilas, de festivales. Y con mucho gusto te las voy a responder. Además, coméntame aquí abajito si crees que me faltó algo. ¿Crees que debería poner más cosas? ¿Crees que debería quitar cosas de mi mochila? ¿Tú qué opinas? Claro, no olvides suscribirte para formar parte de esta bonita comunidad festiviajera. Si te resultó útil este video o simplemente eres buena persona, déjame tu like aquí abajito. Que realmente no te cuesta nada. Y a mí me sirve muchísimo. Eso es todo de mi parte. Yo soy Raúl. Espero que este video les haya servido. Y estén muy pendientes al canal que se vienen videos muy, muy buenos. Se vienen sorteos muy grandes. Y de una vez les digo que el día que llegue a 10,000 suscriptores voy a hacer un video. Más bien, se va a publicar un video donde voy a revelar los secretos explicando cómo es que desde mis 17 años estoy viajando tanto. Qué es lo que hice para juntar tanto dinero. Cómo puedo viajar tanto si apenas tengo 19 años. ¿De dónde saco tanto dinero? ¿Acaso tengo una Sugar Mommy? Esa información cuando lleguemos a los 10,000 suscriptores. Así que suscríbete. Muchas gracias por ver amigos. Repito, yo soy Raúl. Los quiero un chingo. Espero que se animen a viajar tanto. Viajar es hermoso. Viajar te abre. Y viajar es impresionante. Los quiero. Les mando dos besotes. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Chau. Gracias por ver el video.